Para la edición 2023 de las fiestas de octubre se espera un aumento del 30% de visitantes, informó el director de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Esteban Estrada. Estamos estimando llegar a casi al millón 400 mil personas, lo que consideramos nosotros según las mediciones y por los días de asistencia, nada más para que dimensione la gente, es como tener durante 38 días un clásico Chivas Atlas, entonces eso implica la logística, cerca de 30 mil asistentes diarios. Ahora vas a poder comprar los boletos en línea a partir del viernes en la plataforma Boleto Móvil, año con año, los asistentes tienen que pagar una cuota a pesar de ser vía pública para estacionarse. Pues ya lo platicó el alcalde Frangé, estamos en pláticas con ellos, sin duda es un reto que a nosotros nos ocupa estar al tanto y lo que estamos haciendo es en coordinación con los vecinos y por supuesto con el municipio de Zapopan, que intentemos poner el orden o el mayor orden posible, luego hay veces acuerdos que se hacen y difícilmente se cumplen, pero estaremos muy atentos. Y aunque el proyecto Arena, donde sería la nueva sede, tiene un avance del 50%, las fiestas seguirán en el auditorio Benito Juárez, informó el gobernador del estado Enrique Alfaro. Por otra parte, el director de la agencia de entretenimiento informó sobre el costo que tuvieron los festejos patrios. Tuvo un costo de un poquito más de 12 millones de pesos, que incluía todo el espectáculo que vieron, el show multimedia, por supuesto la pirotecnia, el show de drones, la contratación de Café Tacuba, la producción de todo el escenario. Con imágenes de Juan González, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.